Hola amigos que siguen el canal de Lucky James, hoy tenemos la final de la CONCACAMPIONS, la Liga Campeones de la CONCACAF, el equipo de Monterrey que quiere conseguir su cuarta CONCACAF y el equipo de Tigres por su pinche primer título internacional en toda su pinche historia, el equipo de Rayado se llevó la ventaja al ganar 1 por 0 allá en el estadio de los Tigres, hoy viene acá a jugar en casa en el estadio BBVA, ahí dice Sanderson Park porque FIFA vale verga y no lo tiene, y bueno se viene la final señoras y señores, la gran final de la CONCACAMPIONS, la gran final de la Copa de la Confederación Madreada de CONCACAMPIONS, ahí tenemos un trofeo todo bergueado porque bueno no tenemos la CONCACAF y ganó 1 por 0 el primer partido allá en el pinche estadio universitario donde huele a miedos, vamos a ver si puede sacar el resultado el equipo de Tigres y darle la vuelta a esto o el Monterrey se queda con la copa y va a ir a otro mundial de clubes, ahí vemos a Marcelo Barbero, a Miguel Arturo Layún con su pinche tatuaje todo culero, y ahí vemos a la copa toda madreada, si no se parece nada, a Luquilla ni mames hubieras puesto otra, no la verdad es que Pedrito todas están bien culeras y pues puse a esa porque pues la demás nada que ver tampoco no, pues bueno ya que, ahí vemos ahí que se saludan los pinches jugadores, ahí está Nico Sánchez que fue el que metió el gol, ahí vemos a Banguioni, al pinche Charly, al pinche Avilés, al Pizarro, Funes Mori, grandes jugadores los del equipo de los rayados de Monterrey, vamos a ver la alineación con Barbero, Layún, Estefan Medina, Nico Sánchez, Banguioni, Charly Rodríguez, el sortidor, Lampabona, Vélez Hurtado, Rodolfo Pizarro y Rogelio Funes Mori, ahí vemos el parado táctico que es un 4-4-1-1, cuatro mediocampistas, dos contenciones fijos, dos extremos, un media punta y la punta que es nada más y nada menos que Funes Mori, vemos la alineación del Tuca con Guzmán, el Chaca, Ayala, Salcedo, Venegas, Pizarro, Carioca, Quiñones, Aquino, Vargas y Valencia, vamos a ver en qué tal este varado táctico, pues es prácticamente el mismo, un poquito más retrasados quizás los contenciones, quién sabe, vamos a ver, arranca esto el partido de la Conca Champions, Pedrito, el clásico regio, pues ya en la gran final viene Charly Rodríguez, Charly que toca con Nico Sánchez, el uruguayo con Manguioni, Manguioni para el colombiano, Avilés Hurtado, tocando el equipo de rayados de Monterrey, tocan con John Estefan Medina, la tiene Miguel Arturo, la John Prada jugando en la lateral derecha, intenta tocar ahí para Dorland, pero tocó mal, se viene la contra del equipo felino, la tiene Ener Valencia, Valencia el ecuatoriano que mete un pase largo buscando a Quiñones, la va a alcanzar, la dejaron pasar, los rayados se meten en pedos, ya la tiene el equipo de rayados, ahí hubo un rebote, la tiene Manguioni, que toca para Nico, Nico Sánchez con Avilés Hurtado, viene Celso Ortiz, Celso para este que es Charly Rodríguez, la tiene Miguel Arturo Layun Prado, Layun que toca con Rodolfo Pizarro, la tiene Dorland Pavón, el colombiano ve el movimiento de Layun, intenta tocar a Arael, pero muy bien la defensa de los tigres, viene Layun otra vez, Charly Rodríguez que pierde la pelota, cuidado el jovencito mexicano, ya la perdió, viene Valencia en el ecuatoriano con Guido Pizarro, meten balón para Quiñones, Quiñones queda separado ahí con el Chaco, que viene Pizarro, el Chaca tocando bonito, los tigres armando su juego, quieren empatar esto ya. Sí, 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 vamos a ver. Cuidado que viene Aquino tocando Carioca, disparo muy fácil en las manos de Barubero, facilito el balón. Pues no ha podido los tigres, perdón, el Monterrey salir. Uy, pero cuidado que viene ahí Rodolfo Pizarro, se viene la primera de los tigres, Pedrito, vamos a ver que viene el jugador mexicano ex de Chivas, viene Pizarro, Pizarro que mete el centro, raso, le cae a Avilés, deja para Funes Mori, le pega, no. Muy bien la defensa de Tigres, me parece que había más jugadores ahí para tocar. Viene balón con Avilés, Avilés para este que es Doran Pabón, le pega fuerte Doran, le va a pegar, le pega Doran, le pegó de la verga. Y no hubo ningún desvío, Pedrito, sí. No, le pegó así de culero. La madre que mal le pegó entonces. No, le pegó horrible, horrible. Y pues bueno, este es uno de nuestros últimos videos, seguramente también subiremos uno jugando con los tigres porque este no lo pudimos simular, así que bueno, lo jugamos con los dos equipos para que no haya pedos porque luego se emputa la gente. Vamos a ver que viene Miguel Ayun. Ayun que viene por la banda, va a meter el centro, Miguel mete el centro, peligroso, cabezazo, gol. Gol de Pizarro, Pedrito. El pinche Monterrey se lleva la ventaja por dos goles y ya le pone súper complicadísimo el pase. Bueno, más bien el pinche torneo, el pinche título a los tigres. Parece que otra vez se la van a pelar. Qué buen centro de la Ayun y qué buen cabezazo de Pizarro. No es precisamente lo suyo, pero vean las pinches manos de mantequilla de Nahuel. Me parece que era súper parable ese disparo, eh. Sí, la regaló ahí el pinche Nahuel, vean lo que meco. Tremendamente mal la tajada. Un error completamente horrible de Nahuel Guzmán que otra vez les está costando un título a los tigres. Recuerdo en el torneo del 2017 de la Liga que regaló chingo de goles contra las Chivas y bueno, eso lo terminó matando, me parece, a los tigres. Además de Santander, ¿no? Sí, bueno, Santander también les hizo un parote a las Chivas, pero pues Nahuel Guzmán les regaló dos goles, o sea, no me jodas. Eso sí. Vamos a ver que viene Edu Vargas con Ener Valencia. Los tigres que ya empiezan a sufrir. Viene Balón con el trapito Barovero. Al principio los tigres estaban tocando más la pelota y no había sido para nada peligroso el Monterrey, pero llegó una jugada por la banda con la Juni y bueno, ya empieza el equipo de Monterrey a controlar un poco más. Viene la contra del tigres. Viene Ener Valencia. Y pues Guiñan que todavía no anda al 100. Viene de una lesión. Bueno, está en la banca. Supongo que lo va a meter el Tuca porque pues tiene que haber reacción del equipo felino. Viene Celso. Celso que toca para Banguioni. Banguioni con Nico Sánchez. Viene Nico. Balón para este que es la Juncha. Andaban metiendo un problema los de Monterrey. Al final ya la tienen. Bien controlada. Viene Celso. Balón con Rodolfo Pizarro. El del gol. Viene el colombiano. Balón ahí con Banguioni. Banguioni para Avilés. Viene Funes Moriste que mete unos golazos. Lo tumba ahí Guido Pizarro. Dice el árbitro que no hay nada. Allá la tiene el Chaka que mejor despeja. Sigue siendo balón para el equipo de Rayados. Balón con Avilés. Avilés hurtado. Uy, qué buena barrida. Se viene la contra. Ener Valencia. El ecuatoriano. Se le barren ahí. Uy, qué falta. Fuerte Pedrito. Amarilla seguramente. Sí, llegó bien puerco ese vato. Bueno, llegó limpio pero iba directo al balón. Pero se dio muy bien la vuelta el jugador de Tigres. Y pues ya la tiene el Monterrey de nuevo. Vamos a ver. Balón con Celso. Era este Charlie Rodríguez. Y se apoya con el trapito Baro Vero. El trapito que está pues viendo aquí en chingos pasar. Están todos cubriendo los espacios. Bien. Balón para Charlie. Charlie con Dorlan Pabón. Ahí va el del gol. Rodolfo Pizarro. Esperando el movimiento de sus compañeros. Viene Celso. No era el Charlie otra vez. Viene Miguel Ayun. Ayun que se mete. Ayun peligroso. Ayun. Ayun se mete. Uy, balón para Funes Mori que no llegó. Le taparon muy bien el pase a la Ayun. Ayun se salvan. Vamos a ver que viene Celso Ortiz. Balón para este que es el Áviles. Uy, ya la termina ganando el equipo de Tigres. Cuidado. Se meten en problemas todavía. Bien el despeje largo de los Tigres mejor. Y ahí Nico Sánchez. Pues bueno. ¿Qué va a pasar? Hay una falta. Supongo que va a marcar. Amarilla para Nico. Que fue el que se barrió ahí al jugador de Tigres. Y pues me lo andaba rompiendo, ¿no? Sí. Pues bueno. Es que te digo. Se dio la vuelta el Minchener. Y pues le dio el madrazo. Pues sí. Una lástima. Vamos a ver. Viene este que es el... Bueno, ya ni vi quién fue. Pero es Miguel Ayun el que la controla. Viene Dorland Papón. Dorland. A toda velocidad del colombiano. Vean la velocidad de Dorland. Impresionante. Dorland. Cómo se mete. Sigue Dorland. 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 Le pega. Dorland. Le pega de la verga. Estaba... Pues no tenía ángulo. Pero se animó. Sí. Este cabrón le pega todos los ratos. Es un perro. Sí. Era más para centrar. Aunque pues igual y no vio al centro claro. Y mejor decidió por pegarle. Pero bueno. Viene este que es Venegas. Venegas. Toca largo para Javier Aquino. Aquino el mexicano. Ayun. Uy. Ya la regalaron los Tigres. La tiene Ayun. Otra vez. Con Dorland Papón. Viene balón de Dorland. Muy, muy despacito. La siguen teniendo los Tigres. Balón con este que es Aquino. Es rapidísimo. Lo persigue Charly. Charly Rodríguez que le mete la pierna. Se barre. Pero sigue Aquino y toca. Pero ya la regaló. La tiene John Estefan Medina. El colombiano. Toca con Charly. No, era la Ayun. Y él termina tocando mal la pelota. Pues muy comprometido el pase. Y la Ayun no pudo controlar bien. No es muy técnico la Ayun. Viene balón. Ahí peligroso. Cabezazo de Carioca. Viene el regreso. Intentan hacer pared ahí. Edu Vargas intentaba recentrar ese balón. O más bien centrar. Y ya la recupera el equipo de rayados. La tiene Funes Mori. Que vea su compañero Avilés. Que estaba haciendo el movimiento. Ya la tocan ahí. Están esperando ahí un movimiento. Viene balón para el Charly. Charly que ve a Dorland. Viene Dorland. Pavón. Le pegó de primera. Le pegó feísimo al cabrón. Sí. Le están tirando muy mal. El pinche Dorland. Sí. Ya lleva como tres disparos. Y no han sido muy buenos. Que digamos. Este un poco más chido. En cuanto a la fuerza. Pero muy difícil. Con el ángulo que tenía. Pues meter un gol así. Increíble si lo hubiera hecho. Dificilísimo la verdad. Viene Balón ahí. Que termina ganando el equipo de rayados. La tiene el del gol. Viene Pizarro. Que mete balón para Dorland Pavón. Viene el colombiano. Hace fintas. Se mete Dorland. Viene Dorland. En la tajada de Nahuel. Y luego rechaza rápido. El equipo felino. La tiene Ener. Viene Aquino. Aquino ahí con Guido. Guido para Quiñones. Vamos a ver. Otra vez con Guido. Pero ya la regala el equipo. Uy. Se andaban metiendo pedos ahí la Jun. Por poco. Y se le va. Pero ya controla bien. Y viene en el trapito. El trapito. Que toca con Estefan. Uy. Estefan. La andaba dejando atrás. Ya la tiene Nico Sánchez. Nico Concel Sortis. El paraguayo. El paraguayo con Rodolfo Pizarro. Vamos a ver qué hace. Este pinche jugador mexicano. Ve el movimiento ahí de la Jun. También de Dorland. Se le intenta tocar a la Jun. La sigue peleando con Aquino. Y ya la termina ganando el equipo de los Tigres. Viene balón largo. Pero ya la regala. La viene Charles Rodríguez. El equipo de Monterrey tocando la pelota. Pues entre comillas cómodo. Pero ha sido. No ha sido tan peligroso. Pero sí. Ya lleva la ventaja por dos goles. Y ha tenido el balón. Que es lo importante para mantener la ventaja. Viene Banguioni. Ahora sí se mete. Banguioni. 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 Mete al centro. Uy. Se salvan los Tigres. Se salvan los Tigres. Y viene tiro de esquina. A nadito de que fuera otro gol. Ahí. Muy bien la defensa del equipo felino. Que termina sacando esa pelota. Milagrosamente. Porque le dio un hombre ahí. Estaba esperando para clavarla. Vamos a ver que viene el tiro de esquina. Mandado por Dorlan Pabón. Que mete unos pinches trallazos. Mete centro. Peligroso. Cabezazo defensivo. Eibanico Sánchez. El del gol en la primera final. A presionar al Chaca. Ya termina el partido. Dice el árbitro. Primer tiempo. Ya nos vamos. El árbitro. Se va a ver la novela. Pues sí. ¿Cómo has visto el partido Pedrito? Pues me parece que el Monterrey. Está dominando completamente el encuentro. No. Yo pienso que ya va a ser campeón Monterrey. Pues sí. Si no. Si los Tigres no hacen algo pronto. Tienen que meter dos goles. Eso está claro. ¿Aquí hay goles de visitante Pedrito? Creo que sí. ¿No? Pues creo que sí. Entonces tiene que meter dos goles. El equipo de Monterrey. Perdón. El equipo de Tigres. Tiene que meter dos goles. Y termina ganando esto. Pero se ve complicadísimo. La verdad muy difícil. El equipo de Rayado está haciendo un partidazo. Está controlando la pelota. Están llegando con mucha injundia. Pues sí. Están siendo muy peligrosos. No han sido tan peligrosos en el aspecto de la precisión de los tiros. Pero sí han tenido mucho el balón. Hoy se meten en cuidado. ¡Viene disparo! Disparo de Rafa Carioca que termina muy elevado. Esta era una oportunidad de oro para que los Tigres ya empezaran a cortar las distancias. En cuanto a la diferencia de goles. Pero pues mal. Mal el disparo. Fue muy, muy, muy desviado. Viene balón con Manguioni. Manguioni número 11. Vean de taquito arriesgando el pinche Bamón. Pero bueno. Llevan dos goles. Viene balón con Avilés Hurtado. ¡Este es buena! ¡Avilés! ¡A toda velocidad! ¡Avilés! 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 ¡Gol! ¡Gol del Monterrey! Y me parece que los Rayados van a conseguir su cuarta Copa de Campeones de la CONCACAF. Y van a ir a otro Mundial de Clubes Pedrito. ¡Sí! ¡Los pinches Tigres a otra puta final internacional que pierden! ¡Ya ni maman! Bueno, por lo menos una venganza de aquel clásico regio en la final de la liga en el 2017 en el que el pinche Tigres le ganó a Rayados aquí en su casa. Y ahora se están vengando. Los Rayados están ganando pues un título internacional que es lo que le duele a los Tigres que no han podido ganar en tanto tiempo. ¡Pues sí! ¡No pueden los putos! ¡Y eso que tienen pinche equipazo! Aquí hay que decirlo. El Tigres ya, perdón. El Monterrey ya es el equipo con el plantel más caro. Sí, incluso el Tigres es más barato que el América. Sí, así es Pedrito. El equipo más caro de la Liga MX es el Monterrey seguido por el América. Y luego del América siguen los Tigres. Y luego ya valen verga, ¿no? Sí, ya da igual en los otros. Pero pues se han abaratado sus jugadores, ¿eh? ¡Qué pedo! Pues sí, es que también Iñaki hasta Ruco. Bueno, pues sí, ya se van haciendo viejos sus jugadores y por ende van bajando de precio. Vamos a ver qué viene Avilés Hurtado. Avilés, uy, qué bien, Avilés Hurtado. Sigue jugando tremendo. Viene balón con Manguioni. Manguioni que mete balón para Funes Mori que hoy no ha metido sus golazos. ¡Ay, va el primero, no! Disparo muy malo y aparte hubo un desvío. Marca fuera de lugar el árbitro y el Chaka se emputa. Le van a poner amarilla. Pues no sé qué hizo, la verdad, pero ya... Pues ahí hay una tarjeta para el pinche pelón reguetonero. Uy, no, ahí se ve la falta clarísima. Hasta pudo ser de roja, ¿eh? Pues sí. Y fue al final saque de meta. El disparo no desvió, no fue desviado por nadie. Simplemente paró el partido para ponerle su amarilleta al pelón. Viene balón con Avilés. Avilés que ve el movimiento de Manguioni. Le mete el pase peligroso. Vamos a ver, Manguioni, 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 Manguioni. ¡Y le pega a Manguioni! Y muy bien, Abuel Guzmán, que se encabrona y le dice a sus defensas. Pónganse buzos, hijos de su pinche madre, que la están cagando. Pues sí, se están mamando los putos. Vamos a ver, que viene el centro de Doran. Centro peligroso, cabezazo defensivo, a penitas. Tiene balón para rayados, me parece. Pues sí. La tiene ahí Nico Sánchez, que está emocionado del perro, quiere goles. Viene Charlie Rodríguez, viene balón con Celso. Le puede pegar, Celso Ortiz, le va a pegar, le pega de zurda. La termina tapando el equipo de Tigres y viene la contra, ¿o qué? Mejor un despeje ahí, todo desesperado. Y vean cómo cabecea con gran fuerza para su defensa. Viene balón con el trapito barovero, que levanta la pelota. Bien cremoso, el pinche vato, el argentino, que toca con Manguioni. Manguioni para Celso, el paraguayo. Ahí intenta tocar con Manguioni, la regala. Cuidado, Pedrito, que se vienen los Tigres. Se viene Aquino, Aquino. Toca con Ener, Valencia, le tapa muy bien ahí. ¿Quién fue? Estefan Medina. ¡Tremendo! Y ya se va, ya va a entrar Maximiliano Mesa, el argentino. Pues bueno, ahí bien tapado por el colombiano. Ya se vienen cambios también de los Tigres. Se va Venegas. Entra este cabrón que no sé quién putas es. Pues sí, no tiene ni cara escaneada ni nada. No, imagínate, Pedrito. La pinche liga me que gana. No tiene nadie de cara escaneada. Pinche FIFA es una mamada. Bueno, por lo menos vimos, ahí tampoco se parece Mesa. Entró Díaz por los Tigres. Yair Díaz. No bueno, qué cambio tan más meco. Vamos a ver que viene disparo. ¿Por qué no mete a Guiñague el pinche Tuca? Pues no sé, está pendejo. Bien, Estefan Medina, balón para Manguioni. El equipo de Monterrey, pues disfrutando su partido. Está ganando otra final de Conca Capi. Vean a Maximiliano Mesa. Cómo se frena, cómo juega el argentino. Sigue Mesa. Mesa, Mesa, que más se aplaudan. Uy, ya se la quitaron cuidado. Se andaban ahí confundiendo los Tigres de jugador. Ya se la andaban tocando uno de Monterrey. La tiene Manguioni. Manguioni para Maximiliano Mesa. Mesa, que vean cómo se frena. Mesa, cómo los trae como locos a los de Tigres. Vean nomás cómo los trae. Los trae bailando el hijo de su pinche madre. Viene Funes Mori. Vuelvan para Charlie. Charlie, Charlie. ¡Gol! El pinche Rayados acaba de matar al Tigre con este gol. Otro clavo en el pinche ataúd del equipo felino. Están más muertos que el pinche Henry Muertín. No, no, mames. Qué buena jugada. No, no, no. El pinche Maximiliano Mesa. Lo viste cómo jugó el hijo de su pinche madre. Tremenda jugada del pinche argentino. Los trajo como perros tras un hueso. Y simplemente no se los dio. La tocó. Y luego Funes Mori que prolonga para Charlie Rodríguez que define de gran manera. El equipo de Rayados va a ser el campeón de la Conca Champions segurísimo. Pues sí, ya se la peló el Tigres. No tiene que meter cuatro goles. Está en pinche ruso. ¿Cuál ruso? Está en pinche enoqueano. Enoqueano, Pedrito. ¿Qué es eso? El idioma de Los Ángeles. Ah, no, no, mames. Pues sí, Pedrito, para que veas. No, entonces sí está cabrón. Ya sabíamos. Y luego vienen por más. Viene por más el Rayados. Viene por más. Viene Funes Mori. La levanta. Funes Mori. Gol. Faltaba el golazo de Rogelio Funes Mori. Y pues aquí aparece. Aquí aparece Funes Mori. A saldar parece que estamos en 2017 y que no mame. Pero bueno, tremendo gol de Funes Mori. Levantando la pelota. Y pues termina matando al equipo Tigres. Es más. Pero pues ya está bien muerto. Ya esto es masacre. Sí, sí, sí. Esto ya es masacre. Funes Mori le faltaba meter su golazo. Dijo, pues ahí te va. Ahí te va, papá. Mira cómo levanta la pelota y de volea termina clavando este pinche trallazo para que la afición rayada se ponga más erecta. Pues sí, no mames. Qué golazo. Ahí está Funes Mori que se pega en el pecho y dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. ¡Ah, qué mamón! Pues sí, Pedrito. ¿Qué quieres que te diga? Así le hizo. Bueno, pues sí, pues sí. Vamos a ver que viene Charly Rodríguez. Charly Rodríguez con Maximeza. No, no llegó el pase. La tiene este que es Quiñones. Luis Quiñones. El que jugaba en el Toluca. Viene Charly. Uy, la regaló Charly. ¿Qué está haciendo el Charly? Eh, pues no sé. El equipo de rayados que siempre ha tenido buenos delanteros antes de tener a Funes Mori tenía al Chupete Soazo que era una tremenda verga el pelón. Sí, pinche pelón. Era un pitote. Vamos a ver que viene a jugar de peligro de los tires. No, ya la tiene Barbero. Marcelo con Charly Rodríguez. Viene Charly que toca con Manguioni. Manguioni con Estefan Medina. Estefan para Nico Sánchez. Nico con Liga. Uy, uy, se anda equivocando. Bueno, ya llevan cuatro goles. No pedo que les meta. Mire Pizarro. Pizarro por uno. Llegó Barbero. El trapito. Y le quita el gol. Muy bien por el trapito. A huevo. Tremendo el trapito. Ya también va a entrar Jonathan González. Otro joven mexicano de mucho talento. Vamos a ver en qué termina todo esto. Pues ya. El tigre. Pues ya se puede ir despidiendo de otra vez. Otro título internacional perdido, ¿no? Qué pendejos. Al Tuca. Yo creo. Yo yo la corría, ¿eh? Yo corrí al Tuca después de esto. No, pero ya ves que tiene ahí. Esa bien compa del pinche ingeniero. Su puta madre. No, yo ya lo mandaba a la verga. No, sin duda. Yo desde hace millones de años. Con el equipo que tienes. Por lo menos para que esté peleando. Cada una de las finales del fútbol mexicano. Y ya tuviera, pues, dos títulos. Por lo menos de este de CONCACAF. Y no, no ha valido verga. Viene Pizarro con Funes Mori. ¿Se viene otro gol o qué? Viene Balón ahí levantadito para Funes Mori. Pero llega muy bien el titán Salcedo. Que es tremendo pendejazo el titán. ¡Ese puto cómo llora! ¡Me caga ese pendejo! A mí también, Pedrito. A mí también. Viene Balón con este que es Estefan Medina. Estefan. John Estefan, el colombiano. Vamos a ver que toca para Celso Ortiz. Eres Celso. Le va a pegar Celso. El paraguayo le mete un trallazo. Pero se va a la verga. Sí, le pegó de la verga, la verdad. Ah, tremendo trallazo. Bien feo, la verdad. Asqueroso. Asqueroso, Pedrito. Asqueroso el disparo. Pero bueno, ya prácticamente está celebrando el Monterrey. Otro título ya. Ya ni para qué. Para qué hacerse la de pedo al Celso por este disparo tan feo. Ya son campeones, Pedrito. Son campeones. Viene el Ayun. Con Dorlan Pavón. Vamos a ver a Dorlan, el colombiano. ¿Qué hace? Tocando ahí. Pues ya tranquilo el Monterrey. Sabe que son campeones. Viene Maxi Mesa. Maxi que otra vez los va a traer como perros que toca con este que es Bangioni. Bangioni, ¿qué va a hacer? Se mete Bangioni. Sigue Bangioni. Sigue Bangioni. Sigue Bangioni. De Rabona al disparo. Gol. Cinco por cero, Pedrito. Le están metiendo una violada al equipo felino. No mames, he visto el pase de Rabona. Sí, otro pinche golazo de Funes Mori. Bueno, esta vez es más golazo por el pase de Rabona de Bangioni que por el mismo definición. Aunque también la definición es magnífica, ¿no? Cómo le pega. Pero vean el pase. Vean primero el recorte y ahora vean el pase de Rabona. ¡Ay, papá! Vean la definición. Buscando el poste para que se incruste. Impresionante. No, este pinche equipo de rayados trae un plantelazo. Sí, trae un plantelazo y aún así se la pelan en la liga, ¿eh? Sí, en la liga no valen verga. Una cosa increíble. Los equipos regios con sus pinches equipazos y se la pelan. Se la pelan en la liga. El Monterrey este que prácticamente es el mismo plantel. Menos, sin Maxi Mesa y la Jun. Pero bueno, la Jun tampoco es que sea la gran cagada, ¿no? No, tampoco, tampoco. Maxi Mesa pues más o menos es buen jugador. Pero bueno, tenía otros jugadores que hacen las mismas funciones. Y pues... ¡Uy, que marca el árbitro! ¿Qué penalti marca el árbitro? ¡Ah, pues qué mamón el árbitro! ¿Ya para qué marca? Esto ya se acabó. Bueno, pues por lo menos el gol de la honra para el equipo de los Tigres. Que va a tener un marcador pues menos culero de 6-0 a 6-1 en el global. Pero bueno, pues ya, si quiere, va a cobrar la Ener Valencia. Nunca entró Guignac. Yo no sé qué chingados tenga en la cabeza el Tuca. Pero nunca metió a su mejor jugador. Bueno, si dijo, ya valió verga. ¿Para qué lo arriesgo? Mejor lo mantengo para la liga. Pues bueno, vamos a ver que viene Ener Valencia contra el trapito. Ener contra el trapito. ¡Ener el trapito! ¡Varovera ataja! ¡Ah, tremendo! El pinche arquero de rayados y los Tigres que están valiendo verga completamente. Incluso el penal lo falla. Y vemos a su afición que está triste. Está decepcionada de este pinche equipo. Está simplemente melancólica. No sabe qué hacer. Pues no, ¿cómo va a estar feliz si hay un chingo de finales perdidas en cuanto a CONCACAVS? Sí, ya llevan como tres. Una contra el América, una contra el Pachuca y ahora contra su peor rival, el pinche Monterrey. Bueno, por lo menos ya los rayados se quitan esa espina de haber perdido una final contra su mayor rival. Y le ganan una a los Tigres que no habían podido conseguir en chingo de años. Pobrecitos. En Rodolfo Pizarro. Balón para Dorlan Pavón. Dorlan con Funes Mori. Viene el argentino. Vamos a ver que toca ahí para el pinche. ¡Uy, qué Pizarro! ¡Qué pase le metió! ¡Uy, es fuera de lugar! Ya me andaba emocionando. Dije, ¿cómo es posible que haya metido este pase? ¡Yarini estás en esos pases! Hay que ver la repetición. ¡Uy, apenitas! Muy buen timing de Pizarro en cuanto la tuvo, la tocó. Y un poquito menos de prisa de Dorlan y hubiera sido un pase de época. Bueno, de época no, pero sí como para tenerlo en video y decirle, muchachos, así se juega el fútbol. Cuando la tengas, ¡pásala, perro! Sí, y muévete bien. ¡Entonces es campeón! El equipo de rayados de Monterrey consigue su cuarta liga de campeones de la CONCACAF. Y va a ir al Mundial de Clubes en diciembre, en donde es Pedrito en Japón o en Marruecos. Eh, no sé, güey, la verdad me vale verga. ¡Pinche Pedrito, no mames! Pues bueno, pero va a ir al pinche Mundial de Clubes y va a valer verga como todos los equipos mexicanos cada año que van al pinche Mundial. Pero bueno, le acaban de ganar un título internacional a los pinches Tigres, a su pinche rival máximo. Y bueno, pobrecitos, ¿no? Pues sí, los Tigres ya valen verga en cada torneo internacional que juegan, ¡no mames! Ahí va el capitán Dorland Pavón a levantarlo. El equipo de rayados de Monterrey, campeón de la CONCACAF. ¡A huevo, a huevo! Un título más para la afición rayada que ya tenía mucho tiempo sin celebrar algo desde el 2000 y algo como 2012 que no ganaban este trofeo. Y pues en Ligas ya tienen muchos años, desde el 2010 que le ganaron al Santos. Ese Santos que terminó valiendo verga contra las pinches embates del pinche pelón Chupete Suazo, que es una reverenda verga. Pues bueno, hoy consigue otro título el equipo de rayados de Monterrey. Una CONCACAFAMPIONS más para sus pinches vitrinas. Pues sí, los pinches pingüinos ya tienen otro título internacional. Sin duda el más ganador de Monterrey. Seas mamón, Pedrito. Pues aunque se puten, estos cabrones ya tienen cuatro internacionales y los tienes ¿cuántos? ¡Cero, cero! No sabía que eras rayado, Pedrito. ¡A huevo que soy rayado por abajo de americanista, puto! ¿Y eso por qué? Pues por el Chupete, papá. El Chupete era una tremenda verga. Yo lo vi y decía... No, pues está bien, Pedrito. La verdad es muy... Pues bien por ti, ¿no? Felicidades entonces porque ganó tu segundo equipo. Le ganó a los Tigres. Pero bueno, recuerden que va a haber otro video. Yo controlando a los Tigres para ser campeones a los Tigres. Imagínense ya... Ya, no, imagínense ya si yo la cago jugando ese partido y pierdo contra el Monterrey. Pues ya será una reverenda mamada. Pero bueno, por lo menos vamos a intentar dar la vuelta al marcador. Porque hay que recordar que los pinches rayados llevan ventaja de un gol. Pero bueno, esperemos a todos los aficionados rayados les haya gustado este pinche partido. Y pues ojalá se les haga el pinche sueño de vencer a su odiado rival en una final. Porque en la primera valieron verga. Esperemos les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Compartan con sus amigos. Pongan la pinche campanita. ¡Ya nos vamos! ¡Sí! ¡Adiós, putos!